¡Hola gente! Este vídeo es una aclaración de unas cuantas cosas que dejé sin explicar en un vídeo anterior sobre la presión, pero si lo que buscas es entender los gases ideales y cómo funcionan, estás en el lugar correcto. ¡Comienza FIFIPEDIA! Lo primero, hay que definir la presión. Técnicamente, la presión es la fuerza que se hace por unidad de área. Normalmente la usamos con gases y líquidos, porque hacen fuerza en todas las direcciones, sobre todo los gases. En cualquier caso, la presión, como es una magnitud derivada de otras anteriores, tiene bastantes unidades en las que se puede expresar. ¿Qué es esto de que deriva de magnitudes anteriores? Pues que si tenemos una masa y la aceleramos, conseguiremos una fuerza, y si la hacemos sobre una superficie, es cuando obtendremos una presión. Las unidades del sistema internacional para la presión son los pascales, que con suerte verás poco, porque un pascal es un newton por metro cuadrado. Pero nosotros vivimos a una presión aproximada de 101.325 pascales. Y esto es un número incómodo. Así que normalmente usamos atmósferas. Y una atmósfera es la presión a la que vivimos. Mucho mejor. Volviendo al concepto de presión, hemos dicho que es la fuerza por el área. Esta fuerza se genera a base de choques de todas las moléculas o átomos que componen el gas. El gas está compuesto por mogollón de partículas que se mueven muy rápido, y que chocan entre ellas y con el recipiente de forma constante. Hay tantas que a todos los efectos es como si hubiera continuamente un choque ocurriendo en todo el recipiente. Y por supuesto, cuanto más rápido se mueven o más concentración de moléculas hay, más fuerte golpean. La mejor manera de aprender esto es usando una ley física desarrollada en el siglo XIX por Ludwig Boltzmann y James Clerk Maxwell, la ley de los gases ideales, que es esta ecuación que seguro que te suena. En lugar de usarla tal cual, vamos a poner solo la presión, una línea de división, y vamos a deducir dónde irá cada cosa. Hemos dicho que cuanto más rápido se mueven las moléculas, más fuerte golpean. Y esto es sinónimo de más presión. La velocidad a este tamaño es en realidad la temperatura. Así pues, a más temperatura, más presión. La ponemos arriba. Siguiente. Hemos dicho que el gas golpea lo que lo contiene, así que hay un volumen implicado. Si el volumen sube, la cantidad de golpes baja, porque las moléculas tienen que recorrer más espacio antes de chocarse. Y esto, ¿qué significa? Que la presión baja. Así que el volumen irá abajo. Y solo nos queda una variable, que son los moles. En realidad, si es un sistema cerrado, es decir, que no deja salir materia, esto será constante. Pero si no, cuantas más moléculas, más golpes. O lo que es lo mismo, más presión. Así que, arriba. Y con esta N va nuestro factor de corrección, la R, la constante de los gases ideales. Y con esto hemos deducido la ecuación de los gases ideales. Aunque seguramente la conoces sin divisiones. O sea, más parecida a esto. Con esta ecuación se pueden deducir todas las demás que puedes necesitar para ver evoluciones de sistemas, que son los ejercicios típicos de secundaria y bachillerato. Normalmente, estos ejercicios van de comparar una de las variables cuando cambias las otras. La mejor manera de resolver esto es poner la ecuación de gases ideales de la siguiente manera. Da igual lo que ocurra. La R es una constante. Siempre va a ser la misma. Entonces, por poner un ejemplo en el que tengamos números, imaginemos que tenemos un sistema con esta presión, esta temperatura y este volumen. Y ha cambiado a esta presión y este volumen. ¿Cuánto ha cambiado la temperatura? Aunque tengan datos distintos, los dos son el mismo sistema. Entonces, lo que haremos será escribir nuestra ecuación arreglada e igualamos el primer sistema y el segundo. De aquí vamos a quitar las cosas que no varían, es decir, fuera volumen y fuera moles. Con esto nos queda esta ecuación. Bien, vamos a borrar la parte de arriba para hacer espacio y copiaremos en esta ecuación los datos que nos daban en el problema. Y después despejamos la X. Con esto ya tenemos la solución. No me he centrado en las cuentas porque tampoco es el propósito del vídeo. Es posible que para resolver este ejercicio te hicieran aprenderte esta fórmula, que es la de Guy Lussac, y por esta misma razón quizá te hicieran aprenderte la de Boyd Mariot y la de Charles. Están muy bien todas para aprender de historia y de la ciencia y cómo se evolucionó en aprender de esto. Pero de verdad, con una es suficiente. Desde que aprendí a deducir las cosas me he memorizado muchas menos y creo que es bastante más fácil. Pues nada, espero que con esto te haya quedado más claro el concepto de presión y la idea de lo que es y si ha sido así pues te invito a regalarme un like. Si estás viendo esto porque tienes cerca el examen, suerte y como siempre gracias por verme. Pues nada. Ahí está. Ahora tengo que ir. Ahí está de un like. Chau. Chau. Chau.